Parequito de papel Aventurero udas, jinete de papel cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel parequito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal han varado tu sonrisa y mi pasado vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo.